De las cerezas pasamos al banana. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y vos, Evita? Un placer. Feliz Navidad trazada para los que nos han podido acompañarlos en esta mañana fresca, ¿verdad? Qué lindo que está. Sí, hermoso. No, mamá, estás muy cómodo. ¿Estás bien? Sí, no, me vine de Bermudita. ¿Por qué? ¿No te dijeron que no se podía venir de Bermudita? Los invitados, sí. Ah, los invitados, sí. Los conductores es lo que tiene. Faltó planchar un poquito la Bermudita, ¿no? Bueno, todo no se puede, no se ve. Pero, pero... 30 de diciembre, poca. Ya no se plancha más, ya fue. No se plancha más. No. ¿Cómo andan las familias, Evita? Hermoso, mi pequeño mañana cumple... Pequeño no, ya mide como un metro veinte, más o menos. Sí, sí. Cumple dos años y medio y salió el papá, le saca dos, tres cabezas a todos los amiguitos, a la plaza y es de capanga, ¿viste? Así que... ¿Y cuánto tiene de vos en tu forma de ser? Ojalá que nada dice el cholo. No, es envidioso el cholo. Los genes son genes. Por ejemplo, yo me acuesto de formas raras, pongo las piernas largas, me pongo una cosa así, me entrevero y él se acuesta a mirar la tele ahí con una mema y de repente está tipo... ¡Ay, mi amor! Es hijo mío, ¿eh? Menos mal que haces eso. ¡Qué ternura! Bueno, Evita, ¿te estás preparando para el carnaval? Sí, sí. Es primera vez, ¿no? Primera vez. Lo más cercano que había estado fue presentando carnaval. En carnaval de gala, allá en Teatro Mubi, estuve dos, tres años, pero... Ayer me probé el traje por primera vez, por ejemplo, y yo me imaginé más veces en mi vida adentro del Concar que adentro de un traje de Murga, ¿viste? Era como mucho más factible que pasara él. ¿Y cómo te ha llegado el traje? Yo no sé quién fue el que tuvo la vida de... ¡Uh, vamos a poner unos trajes bien abrigados en enero! ¡Bien a verano! O sea, no, no, dicen que da calor, pero no saben lo que es pesado. Estábamos haciendo la puesta en escena, que claro, hacemos así los brazos vacíos. Claro. Y ahora me puse el traje y... No, no, así que bueno, lo bueno es que voy a bajar a un carro. Sí, son saunas prácticamente. Te va a ayudar. Pero ahí vamos, saludos a todos los muchachos, re buena onda, me recibieron. ¿Cuál Murga? Nos obligan a salir. Nos obligan a salir. Fue un poco lo que me pasó, yo tenía deudas y bueno, para que no le pase nada a mi hijo, porque saben a qué colegio iba, medio que me obligaron. No, no. ¿Cómo es, Eva, el folclore? Porque es muy especial el tema. Y bueno, imaginate, yo soy como el cupletero, ¿no? El cupletero carnaval es... Primer ensayo, me pidió una gaseosa cola light, también miraba medio torcido, ¿viste? Como que... Pero vino de caja, por lo menos. Yo voy a tener que... Ya arranqué muy atrás, ¿viste? Así que nada, nada, le digo, esto es el nuevo carnaval, yo vengo a imponer el nuevo carnaval, todo light, todo fit, ¿viste? La parrilla ponemos un morroncito. Nada, nada. ¿Y cómo está para el cantar, el baile, todo? Y bueno, me dijeron que... Baile sí, baile sí, pero canto... Eva tiene mucha plena arriba. Claro, también es el problema, ¿viste? Meto demasiado... Tranquilo, maestro, esto es purga, ¿viste? Claro. Cajo en bola de nieve y en realidad es solamente el corazón para adelante y para atrás. ¿Tiene algo del Caribe con K? Tiene algo, sí, sí, dos pasitos por un lado, para el otro, pero no, el canto, aparte de lo que cansa, yo trato de acompañar, pero me visualizo cantando cinco tablados seguidos, no, ya veo que voy a hacer un playback, no, 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 porque si no, me voy a terminar malena, malena. ¿Y ya tienen fecha de salida? No, no, después del desfile, que es el 20 de enero, ahí sí vamos a tener el cronograma y ahí arranca a ponerse picante. ¿Y cómo te ves en el desfile? Y la verdad, yo soy, no tengo mucha noción de lo que va a pasar, que está bueno eso, la inconsciencia. Te contaron que no es ya más en 18 de julio, ¿no? Sí, 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 que es ahí en... Paque Rodó. Paque Rodó, sí, 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 obviamente que sí, así que vamos a ver, con expectativa, no voy a tomar nada para... No, y además para disfrutar después de la suspensión. Por eso, porque es la primera vez que quiero estar completamente... Claro, con todos los sentidos. Y además con la energía, las ganas que hay de que salga el carnaval después de la suspensión de... Lo mismo, el primer teatro de verano, voy a estar, espero que consigan un auspiciante papel higiénico, porque voy a estar... ¡No, se viste! Estuve ahí parado, pero haciendo lo mío, ¿no? Claro, claro. Son 20 personas con la energía, adrenalina, que te contagian ahí. Y toda la mística del teatro de verano, que es muy especial. Por eso, por eso. Y además estás con un emprendimiento personal. Sí, soy emprendedora ahora, o sea, todo lo que sea para no trabajar, yo, ¿viste? Que estoy ahí al firme. Es buenísimo. Sí, se llama 360. 360 es una plataforma que te filma videos en 360 grados y en cámara lenta. Y te llevas el video en el momento, escaneás un código QR en un monitor y el video que acabás de protagonizar, te lo llevas. Viene a ser, ¿se acuerdan las cabinas de fotos que todavía hay? Esa es red del 2010. El Sega Stand Up te trae los videos 360, que se usaron en los Oscars. Para eventos en la Argentina están a full con esto, para mostrar los moves. Y en la alfombra roja a los Oscars. En la alfombra roja de revista gente. Es ideal para casamientos, cumpleaños de 15, se ven todos los looks. Podemos ir y hacer cosas con los novios. Se pueden subir hasta dos personas a la misma vez, más de una vez. Añada con fuego, mirá cómo queda. Así que estamos ahí. Nos pueden seguir en Instagram, que es 360, con número, video.uy. ¿Cómo estás, Evita? Me acuerdo también de aquella plataforma de juegos que... Sí, esa fue también, sí, esa era la aplicación. La aplicación. Pero está... Todo no puedo, ¿viste? Tengo pocas neuronas, entonces voy rotando. Bueno, las dos neuronas vamos con esto, listo. Vamos con otra cosa porque no tengo de sobra para hacer todo a la vez. Y el loco del semáforo sigue. El loco del semáforo estuvo todo el año, al fin. Estuvo Papá Noel, el loco. Estuvo Papá Noel la semana pasada. Esto cayó un viernes, viernes 24, salió Papá Noel, mañana 31. Mirá, mirá, ahí está. Ahí está. Mirá la gente como se suena, es impresionante. Mirá la gente, mirá. Dale, dale, que es Navidad. Si quiere una botella de sidra, le voy a tragar porque se portó mal, mal. Igual eso en su casa siempre tiene. Abarril. Este país es una porquería. Ayer estoy cargando los regalos para los hijos. Puedo poder creer. Dejo el trineo en doble fila. Dos minutitos y me multaron los chanchos. Seis unidades reajustables. Y era, seguís en la parte de ahí de... ¿Con qué va enojado, matro? ¿Va enojado? ¿Se empacó? ¿Qué pasó? Vamos, que Navidad. Todos los años lo mismo. Los reyes magos para los camellos le dejan agua, pastitos. Y para los reinos de Papá Noel. Nada me dijo. Seguís en la vuelta de ahí. Sí, siempre en la plaza del ejército. A mí porque hay mucho flujo de auto y es más sencillo. Ajá. Porque si no se complica. Sí, claro. En el semáforo me cambia la luz, me doblan por otro lado. Ahí tengo auto, auto, auto y siempre agarro algo. Pero siempre buena onda la gente. Sí, sí, la verdad que estuve... Más ya te conocen. Todo el año, todo el año estuve haciéndolo. Desde enero ya va a ser un año, más de un año y re buena onda. La gente a veces se enojan porque doblo para otro lado y me tocan bocina, como que querían salir. Pero bueno, no quiero chocar, maestro. Yo voy ahí más o menos y vemos que sale. ¿Y el stand-up también aprendiste? El stand-up, por suerte, se terminó en Misafra, que son los eventos de fin de año empresariales. Gracias a todos los que confiaron un año más en mí. Estuvo muy bien. Era toda una incertidumbre porque después de todo lo que pasó, muchas empresas complicadas, ¿qué tisitura van a tomar? Pero bueno, por suerte, muchas decidieron celebrar porque también mucha gente estuvo haciendo teletrabajo durante todo el año y capaz que, bueno, vamos a fin de año a juntarnos, es la excusa para brindar. Y ahí estuvo el stand-up con Show of Humor. Está full. Bueno, hoy nos trajiste una lista de tips inflamables del amor. Nosotros estuvimos toda la semana. Claro, vamos a contextualizar. Contextualismen. Estuvimos toda la semana, no sé por qué salió este tema, hablando de... ¿Qué es el calor? El calor, no, creo que fue también por las relaciones de los famosos y los nuevos romances y demás. Bueno, aquellos tips o qué hay que hacer para que la llama siga encendida. O qué cosas no hay que hacer. Nosotros con Cata y con Dieguito acá y Cuca hablábamos de algunas cosas que seguro hay que hacer para que se mantenga el amor. Exacto. Bueno, yo traigo las mías, que capaz que coincidimos. A ver. Claro que no los vi en la semana. Se pueden pasar a la hora de mañana si se pueden... Sí, sí. Aptas para toda la familia. Ya que hay menores, hay niños mirando a esta hora. En Monopérez no sabía que pasaba eso. No. Vamos con el primero porque traje placas, todo. Yo hablo con producción. Si ustedes ganan a la cortita... Ah, es todo top, top, top. Vamos con la primera. Bueno, vamos con la primera. Ahí está. A ver. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la primera? Piquecitos. Ahí está. Primero, eso es una toalla tirada en el piso. Una toalla. Y es en ambos sentidos, ¿verdad? No hay que tirar la toalla porque a veces, viste que las relaciones, la pareja tienen sus crisis y bueno, hay que apostar al amor y no tirar la toalla. Y después, literal, no hay que tirar la toalla, ¿no? Porque viste que la mujer ve una toalla húmeda arriba de la cama y le viene... ¿Por qué la mujer? Porque al hombre no le importa. El hombre puede tirar... A mí no me importa la toalla arriba de la cama. Bueno, pero generalmente... ¿La toalla mojada? No me importa. Bueno, pero sos una contra ocho. Bueno, top. Al hombre le dirá lo mismo, poné las medias sucias, lo que quiera. No, hombre, no pasa nada. Voy a la curro, pongo costado y me acuesto. Porque el hombre es así. Pero la mujer, no. Este es el primero. La toalla, que también aplica las gomitas negras del fútbol 5. Ah, ese es un calvario. Viste que vas a jugar, te sacás el zapato y es tipo dos kilos y medio de las gomitas negras. El caucho. El caucho. Así que ojo con las gomitas negras. Y también, ojo también, que siempre hay uno que dice que va a jugar al fútbol, que llegue con gomitas negras. Porque hay uno que dice, que va a jugar al fútbol y te sacás, no cae ninguna gomita negra. Por eso hay más de uno que tiene gomitas negras guardadas en la guantea. Bueno, pero tampoco voy a echabar amigos. Vamos con el problema. Bueno, vamos con el segundo. A ver, el segundo tips. El control remoto. El control remoto. Ah, bueno. Esto no puede ser un tema de discusión. Sí. Porque hoy día está el tema de la infidelidad en la pareja y el tema de la infelicidad, infidelidad con las series. ¿No viste? Los problemas que se arman. Ah, claro. Llegás a ver un capítulo. ¿Viste? Si vos armaste un plan para mirar una serie en conjunto, no podés ver un capítulo. Exacto. ¿Cómo te me vas a adelantar dos capítulos? No. No. En la vecina no pasa nada. Claro. Pero ¿cómo vas a ver dos capítulos con mí? No, de verdad. Claro. Encima, también los gustos, por ejemplo, con mi mujer, los gustos en la serie, ella ama la ciencia ficción. Yo la odio. Ah, la ciencia ficción. Yo también, pero no, en serio, ama a todos los superhéroes de Marvel, a mí eso no me gusta. Los permitidos, también. Es importante tener permitidos hablados, aclaramos, permitidos es un famoso, famosa. Fuera de frontera. Fuera de frontera. Por lo menos pasando el segundo pegaje. Y de continente. Este te diría que también. ¿Y qué dice? Y de continente. De continente. Sí, claro. Nada cercano. Mi mujer le diría elegir, el que quiera, y se eligió Robert Pattinson, de Crepúsculo. Claro, me arruinó moralmente. ¿Por qué? Y vos, maestra flaca, te podés comer a de que quiera y elegís al pelotudo este. No. ¿Por qué pelotudo? Porque es un hip blanco, todo palio. Se ve que lo tuvo en cuenta y lo cambió y ahora le gusta Jason Mamoa, el de Aquaman. Oh, claro. A ese lo digo hasta yo. Bueno. Si llega a picar algo. Todos dijimos, ah, bueno. Avísame que hacemos un trigo, porque todo musculoso, canoso. Igual es Aquaman. Claro. Me puede cagar. Y ahí se viene la segunda, Aquaman. Ah, mirá cómo sabe. Y para verlo en 4D. Y en 4D. Y en 4D, que es. Cuca está muy entanto. Igual, me puede engañar con cualquier superhéroe y me engaña con Aquaman. Pará, pero entonces, ¿los permitidos vos decís que es algo bueno para la pareja? Tienes que estar hablado. Es fantasear, jugar. Si nunca te vas a cruzar con... No quiero que te cruces con el... Arriba de 185, paso molino, a Jason Mamoa ahí. ¡Uy! ¿Qué te desfilé? No, no. Vamos con la próxima. Bueno, muy bien. A ver, el tercer tip. Galera. Galera. Magia. Mago. Solprender. Ah, estoy totalmente acuerdo contigo. Yo, me quiero imaginar que Cuca sabe mucho. ¿Cuántos años Cuca juntos? El año que viene, 10 años. De casado, de novios, 12. O sea, 12. Imagínate si habrán sorpresas ahí, sobre todo en cuanto a la intimidad, hay que sorprender. Claro. Estoy seguro que es Artú que tiene la llave del parque central. No hay rincón. La cama del ginesiólogo del vestuario visitante. Y hablar a la cama del ginesiólogo. No, no, no. Así que, y bueno, ventaja por tener la llave del parque central. ¿Eh? No, no, qué locura. Digamos, así que sorprender. Para sorprender, es importante sorprender. Claro. ¿Con qué sorprenderías a tu mujer? Y bueno, también hay que tener cuidado. Claro. ¿Por qué? Que me pasa, sorprende, me quiero que me sorprenda. Le digo, mirá, salió la vecina abajo de la cama, me acabó. Me pedí sorpresa, pero... No, pero tiene que ser una sorpresa que sepas que a la otra persona le va a gustar. No, Nicolás, bueno, yo pensé que, como es linda la vecina, pensé que le iba a gustar, pero no. No, el tema de disfraces, por ejemplo, que es uno... Claro. Pero viste que al hombre... ¿Qué? Y el disframi divertido está bueno. Por ejemplo, yo, ¿se acuerdan cuando me disfracé de TeleTubi? Bueno. Me dio una apuesta, fui al otro día y dije, mi amor, y se me cagó la risa. Y sí, pero no le sirve nada. La sorprendo y qué quiere, que me disfrace de Aquaman, no, no. Tengo ni los tatuajes, ni el pelo, ni los músculos. Bueno, pero pues, bueno. En fin, vamos con el próximo. Qué divertido. Ah, esta es fundamental. ¿Los parecidos? No. Aquí tenemos a la izquierda de su pantalla a Beethoven y a la derecha a Andrea Bocelli. Esto es fundamental. En su casa, caballero, maestro, quiere que perdure su pareja, presta atención. Beethoven no escucha. Bocelli no ve. No, no. Entonces. Te voy a matar. ¡De Batián! ¡De Batián! ¿No me escuchás que te estoy llamando? Ay, no escuché. Estaba ocupado. No, no puedo creer. ¡De Batián! ¿No viste que dejaste toda la tapa salpicada? Ay, no vi, no vi, no vi. Trece años en pareja. A las pruebas me remito. No, pero era guaragüe. ¿Qué guaragüe? Aplicala y después me avisa. No, no, no. Todos lo hacemos, pero no lo decimos. Yo lo digo. Uy, ¿y ese casco? ¿Por qué un casco sentado? ¿El casco? Guerra. ¿Por qué? Guerra. Porque en el amor a veces hay que ver batallas. No vale la pena ganar todas las batallas. No hay que elegir todas. No hay que pelear todas las más. Hay que ver cuáles son las más importantes. Entonces, yo sé que en un par de meses tengo una salida potente. Tien de semana con un amigo en Punta del Este. No, a todo trapo. Las dos batallas anteriores se las dejó ganar. ¿Viste? Sí, tenés razón. Voy a salir con mis amigas. Salí tranquila. No, pero todo es culpa mía. Sí, todo mal, todo mal. Todo es reconocer los errores porque después uno sabe que no va para pelear por todo. No, ganá la voz esta, que yo voy a ganar la más importante en un par de meses. Cálculos, cálculos. Mirá vos, inteligencia. Vamos con la próxima. A ver, la próxima. ¿Qué es la última? Bla, bla, bla. Uy, ¿qué es esto? ¿Por qué? Mucha conversación. Esta no me acuerdo. Algo de, ah, en realidad me adelanté. Esta es lo de hablar las cosas. No guardarse lo que uno piensa. La comunicación es fundamental. La comunicación. En cualquier relación. Y esto iba un poco, en realidad, con lo de los permitidos. Yo me adelanté, pero es una de las cosas que hay que hablar. Claro. Y también lo de la fantasía. Si uno tiene una fantasía, decirle, mirá, fantasío con esto. Para ver si algún día es viable realizarla, si no, uno no puede adivinar. Ajá, bueno. ¿Tenemos una más? Y también ustedes tienen que ayudar, porque a veces les preguntamos, ¿qué te pasa? No me pasa nada. Claro. Y les pasa algo, ¿viste? Claro, pero depende si uno quiere que le insistas en hablar o no. Ahí está, uno tiene que adivinar. Uno quiere uno hablar. Ahí está, ahí tenemos que estar, ¿viste? ¿Queda alguna más? Queda una que es la más importante. Uy, la más importante, a ver. Aquí dan un par de dos, un par. La chanchita. La chanchita. De ahorro. No, ¿qué? Cuentas separaditas mejor. ¿Cómo cuentas separadas? Sí, sí, cada uno tiene su trabajo, sus ingresos. Vos querés ponerte pestañas como te ponés. Para mí ya tenés pestañas. Te querés poner pestañas arriba, ponete. Yo no las pago, ¿viste? Que es complicado, porque antes viste que venía la... ¿No ves nada diferente? Porque se había hecho algo en el pelo. Ya ahí era complicado darse cuenta de qué se había hecho. Ahora viene, ¿no ves nada diferente? No, ¿no ves que tengo pestañas? Ya tenía, yo qué sé, ¿viste? No, no podés. Entonces, yo gasto en boludez y me compro ropa de fútbol. Y ya tenés esa camiseta, ¿no? Esta es la alternativa. Entonces, cada uno gasta y se hace el lujo. Lo tuyo es tuyo y lo mismo. Pero están más difíciles. Y bueno, pero no tienen por qué ser a unos autos que cero kilómetros. Pero bobadita, ¿viste? Y a ver la última para cerrar estos tips inflamables. Ronaldinho, Jocas. ¿Qué pasó? Tiene varias jugadas. Sí. De que lo hicieron un grande. Una de las más famosas es el No Look. ¿Qué es? Yo miro para un lado, la pelota va para un lado y la pelota va para el otro. Se viene el verano, señores. Ay, no. Época complicada de la playa. Juicio cega. Yo tenía que tener unos lentes de sol acá y me los olvidé. Pero esto es lo siguiente. Estamos ahí, tomando un mate con la pasta. Es así, sos muy antiguo. Yo me pongo al lado del caballero. Estamos ahí. También para las chicas, ¿no? Porque vas a rocho y los surfers, ¿qué? Bueno, pero escuchame una cosa. No pueden decir los dos qué linda chica, qué lindo chico. Y no tienen que estar, ay, terrible. Para mí sí, pero hay muchas parejas que no. No, viste, que no tiene esa tolerancia y que se pica. Entonces, tanto para chicas, cuando vas a rocha, que ves que salen los surfers y que te arruinan la moral. Pero está, como queda feo mirar adelante a la persona, es lo siguiente. Para chicos y para chicas. Si lo que usted quiere mirar está ahí, no puede ponerse así. Entonces, encaja ahí 45 grados. No, no, yo no puedo creer. El lado contrario. Pita periférica. Tipo, mirá cómo no miro, pero con los lentes de sol. Y ahí me temo. Ese es como se le va el ojo. Entonces, capaz que si vas tres meses a rocha queda medio visco. En abril queda tipo así. Pero qué preferís, estar visco y en pareja o ver bien estar soltero. Así que ya saben, los vendedores de lentes de sol de 8 de octubre y 18 de julio me lo están agradeciendo en este momento. Impresionante. Después quiero que me cuente. Muy aplicable, Seba. 13 años hace que estás. 13 años. Bueno, está bien. Hablo con tu mamita. Bueno, entonces 360 era la aplicación, la plataforma. 360 video.uy, el Instagram y después el mío personal. Así pueden ver los locos del semáforo. Mañana sale el último del año. Y 360 lo llevas a donde sea. A donde sea. Estamos yendo a Punta del Este. Habrá un par de fiestas que hay de esas que la gente joven sale. Así que ahí sí estamos yendo a lo que quieran. Cumpleaños, despedidas, cumpleaños de 15 y casamientos sobre todo porque se muestran los looks. Claro, está bueno. Claro, la parejita ahí con la copita, unos besitos. Y se llevan. El videíto es el mejor souvenir. Un souvenir, viste, como la gente, no como antes que te daban el cosito de arroz y eso para pegar en la heladera. Muchas gracias, muchas gracias. Le quiero a mí, Leandro. Seguí, te despedimos con un fuerte aplauso. Feliz año para todos. Feliz año. Vamos arriba. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos.